Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Esencia, Deporte y Tecnología. Yo soy Igor Aranzazu y los invito a que nos vean. Este programa de hoy va a ser interesante. Así es, amigos. Bienvenidos a Esencia, Deporte y Tecnología, el programa de la Universidad Deportiva del Sur. Hoy presentaremos cómo la recreación va a hacer que tú en tu casa acabes con el coronavirus. Vamos a presentar a docentes, vamos a presentar a profesores cubanos que nos van a participar, nos van a decir, nos van a informar cómo hacer que tú en tu casa hagas actividad física recreándote. Aquí en Esencia, Deporte y Tecnología. Y estamos aquí en la sede académica de la Universidad Deportiva del Sur, nuestra casa. La casa de muchos docentes, de muchos profesores, de muchos estudiantes que están residenciados dentro de nuestra universidad. Pero en este momento presentamos al vicerrector académico de la Universidad Deportiva del Sur, quien además es docente en nuestra casa de estudios y es una persona que le encanta, que le gusta el trabajo con los niños, que le gusta el trabajo recreativo, la actividad física profiláctica. Y nos va a mostrar, nos va a enseñar, nos va a dar tips, herramientas para que en casa aprendamos a respirar, aprendamos a hacer actividad física, aprendamos a mantenernos en forma para acabar con el coronavirus. Recuerden que el coronavirus tocó la puerta de la casa sin pedir permiso. Y nosotros somos los únicos que podemos controlar que él no entre. Giovanni, bienvenido a Esencia Deportiva y Tecnología, el programa de nuestra universidad, de la Universidad Deportiva del Sur. Recuerda que estamos a nivel mundial por la página de Facebook Live del Comité Olímpico Venezolano y el Comité Olímpico Internacional. Y además estamos por www.radioolímpica.com.be, por YouTube en el canal de la Universidad UD Noticias, y por Facebook Audiovisuales UDS. Nosotros estamos aquí cumpliendo con las normas, pero llevándole a todas esas personas que nos ven por allí, tips, herramientas, condiciones. ¿Qué vamos a mostrarle hoy? ¿Qué le vas a regalar tú a esa población que te está viendo mediante las cámaras de Esencia Deportiva y Tecnología? Bueno, gracias Igor, gracias por la invitación al programa y como tú lo acabas de decir, nosotros estamos desplegados. Somos parte de la contingencia en la lucha de esta pandemia, de este virus. Bueno, hay algunos que dicen que fue un murciélago, otros que dicen que fue creado en laboratorio. Bueno, que el tiempo y la ciencia nos determine quién tiene la razón. Bueno, Igor, nosotros sí estamos desplegados acá en la universidad, acompañado con un grupo de trabajadores. Bueno, tú eres uno que nos está acompañando, saliendo un poco, como tú lo acabas de decir. Nosotros, cuando estábamos en condiciones normales, vivimos más tiempo dentro de la universidad que en nuestras propias casas. En nuestras propias casas simplemente vamos a descansar y bueno, al día siguiente otra vez con la rutina. Bueno, el día de hoy yo les voy a regalar, como tú acabas de decir, ejercicio sencillo, ejercicio que tú debes hacer en casa para tú incrementar, blindar tu sistema inmunológico y, por supuesto, aprender a respirar. Más adelante, en el transcurso del programa, tú vas a ver las bondades de aprender a realizar la respiración y qué pasa cuando no lo haces bien. ¿Cómo el profesor, que tiene que estar con pie de plomo en la institución, en la universidad, ahora nos va a enseñar a jugar? Yo voy a cumplir dos objetivos. Primero, es que si haciendo el ridículo te hago que te rías, bueno, logré hacerte reír, logré sacarte una sonrisa, logré quitarte esa amargura que posiblemente te puede estar afectando dentro de esta encerrón, esta en la cuarentena. Y lo otro es que, bueno, te ayudó a hacerte consciente de que sí estás respirando mal, de que no estás haciendo el mecanismo correcto y no estás blindando uno de los sistemas que te ataca primordialmente con esta pandemia, con este virus, que es el que te ataca específicamente al sistema respiratorio. Si nosotros hacemos, y lo hacemos de manera amena, acompañada, y lo hacemos con nuestros hijos, bueno, empezamos a salir un poco de la rutina en la casa. Yo te voy a agradecer, Igor, que te alejes un poquito, porque yo me tengo que quitar el tapabocas, medidas de seguridad, siempre voy a quitar el tapabocas, más un grupo, como lo quieras llamar. La intención es que tú hagas estos ejercicios en casa. Te lo voy a ir explicando, después lo voy a hacer. Ahora, inspiramos, cuento tres segundos mental, mantengo, cuento tres segundos mentales, y cuento tres segundos mental cuando expiro. Voy y te lo repito para que lo veas. Nuevamente. Si te mareas, si ves que te estás un poco saliendo de enfoque, despreocúpate, es normal. ¿Por qué? Es un indicativo de que realmente no haces bien la mecánica de la respiración. Ahora vamos a ponerle un poco de toque de recreación, de humor, para que lo realices con los más pequeños en casa, con tu abuela, con tu tía, con la suegra. Vamos a hacer este mismo ejercicio, pero cuando estemos expirando, vamos a hacer, o vamos a realizar el sonido de la serpiente, sobre todo, específicamente la de cascabel. El juego es el siguiente. Tomamos aire nuevamente, ubicamos en la misma posición, nuestras manos a la zona abdominal, respiramos, mantenemos, y cuando estemos expulsando, vamos a realizar el siguiente ejercicio, el siguiente sonido, disculpa. Tomamos aire nuevamente. Vamos a ver si a la abuelita se le cae la plancha, vamos a ver si los chamitos, como no tienen viento tampoco, hacen el sonido. La intención es que, si te ríen, si te cuajas de la risa, si te partes de la risa, si te caes riéndote porque no pudiste hacerlo, por lo que lo hiciste gracioso o no, esa es la intención que te diría. Ejercicio número dos. Acá vamos a imitar al elefante. Ese es el juego final. Pero es la misma mecánica. Manos en el abdomen. Tomamos aire, pero esta vez vamos a contar hasta cinco. Cinco segundos. Cuando estemos expulsando el aire, vamos a agarrar la mano derecha o izquierda, eso depende de tu lateralidad. Y vos te vas a ubicar en la zona de la nariz como si fuera una trompa de elefante. Tomo aire. Cinco segundos. Mantengo cinco segundos. Yo soy derecho. Mantengo mi trompa cuando esté manteniendo acá la presión. Y cuando vaya botando el aire, hago el ejercicio o hago la forma recreativa. Ok. Inténtalo en casa. Si te ríes, si no lo puedes hacer, no importa. Sigue intentando. La intención es que presiones tus músculos abdominales, relajes tus músculos de la cara y los contraigas de manera rápida. Ejercicio número tres. El ejercicio número tres vamos a imitar al rey de la selva. Pero esta vez, el inicial fueron tres segundos. Con el elefante fueron cinco. Ahora con el rey de la selva son ocho segundos. O ocho momentos. Vamos allá. Te vas a ubicar en la orilla de la silla. En la zona de la orilla de la silla. Pero vas a mantener la espalda recta. Esta vez, en vez de tener las manos en el abdomen, la vas a colocar encima de tus músculos. Nunca en la rodilla. Por favor, importante, nunca en las rodillas. Porque te puedes lesionar. Lo vas a ubicar de esta manera. Porque cuando estés botando el aire, debes rugir como el rey de la selva. ¿A qué animal me refiero? Bueno, déjanos tu comentario en nuestra plataforma. en Facebook Live y en el canal de YouTube. Y en el piso. Si te colocas en cuadrupedia, te lo voy a demostrar ahora. Las piernas están flexionadas y la espalda recta. Puedes hacer el ejercicio sin ningún tipo de problema. Más adelante, te voy a dar entonces tip para otro tipo de ejercicio. Agradecido. Bueno, ya lo escuchamos de un profesional. El reírse ayuda a que el ser humano esté bien en cuerpo y alma. Sabemos que ahorita estamos bajo presión, estamos bajo tensión, bajo estrés. Sabemos que la cosa no está fácil. Sabemos que está difícil para el que el día a día lleva el pan a la casa. Está bastante complicado. Pero no debemos dejar que ellos nos ganen. No debemos dejar afligirnos por un sentimiento. Vamos a utilizar la risa, la recreación y la terapia para saber que existimos y que hay momentos gratos que son mejores que los momentos ingratos. Vamos a una pausa musical y al regreso continuaremos con más de Esencia, Deporte y Tecnología. por acá, por Facebook Live en vivo en la página del Comité Olímpico Venezolano. Te gusta la actividad física para la salud y el entrenamiento deportivo. El entrenamiento deportivo. La gerencia deportiva. Entonces te gusta la Universidad Deportiva del Sur. se parte de este proyecto. Visita www.uds.edu.be Voy a agarirte ese amor, compadre. ¿Por qué se ha puesto mañoso, compadre? ¿Por qué se ha puesto mañoso su reloj en la sabana? Ya no. Ya no lo alcanza mi potro. Ya no lo alcanza mi potro. De su casa al lavandero sale por la mañanita. Está cebada en el pozo, queman el agua clarita y hasta se pone azulita cuando desnuda su rostro. Se baña con la totuma su piel blanca como espuma que casi me tiene loco. Si algo llega a sucederle soy el primer sospechoso. Yo en los copitos de un árbol tratando de echarle lazo pero me pongo nervioso. La soga de la esperanza con que la voy a enlazar parece alambre espinoso. Yo que soy un buen llanero de buen pio suena soga soy en el llano famoso pero pa' amarrar este amor el techo lo encuentro corto. Cerca de una cara a cara donde hay un nido econoto se tosa de tardecita aquel amor malicioso cerca de una cara a cara con mi mano donde hay un nido econoto se tosa de tardecita aquel amor malicioso perdí todo el verano tratando de echarle mano me agarro julio de agosto ando todo embarrialado llego a la casa cansado no parezco un hombre mozo el botrero del cariño donde la iba a encerrar lo descuide poco a poco lo miro como en montao culebrero y barrialoso la seguiré persiguiendo hasta no verla durmiendo en mis brazos primorosos comiendo sal en mi mano contemplando su cintura de achaca de malmoto yo que ha manzado corazones cerreros y corpodiones y no voy a manse este otro y no pienso atrás de ella ponerme viejo y canoso y no voy a manse este otro con más Y continuamos en la sede académica de la Universidad Deportiva del Sur, nuestra casa, la casa de estudios donde los deportistas, donde los especialistas y los amantes de deporte se profesionalizan en una carrera deportiva. En este momento, en esta oportunidad, vamos a conocer de un amigo quien vino de Cuba, un profesor cubano que está aquí en Venezuela, formando a esos futuros profesionales en la parte de expresión corporal. Pero hoy nos va a hablar de cómo la actividad física y el baile, la danza, la salsa casino, se fusionan para llegar a tu casa, para que te quedes en tu casa y aprendas allí a bailar salsa casino. Él es Jorge Jiménez, quien es especialista en actividad física, pero en la parte de expresión corporal. Y está en la Universidad Deportiva del Sur dándonos sus conocimientos. Bienvenido a Esencia Deportiva y Tecnología, profesor. Su casa, en este momento, la Universidad Deportiva del Sur está en su casa, no ha salido de su casa, cumpliendo con las normas para que el coronavirus no siga creciendo. Y nosotros, Esencia Deportiva y Tecnología, llegamos hasta ustedes para que en casa conozcan lo que usted quiere decirle. Bienvenido a Esencia Deportiva y Tecnología, profesor. Muchas gracias por la invitación al programa. Le deseo que tanto usted como todos los televidentes se encuentren muy bien en la casa, desarrollando todas las medidas higiénicas necesarias para enfrentarle esta pandemia. Bueno, me encuentro aquí, como bien usted dijo, en la misión cubana de la UDS. Y en esta ocasión les quiero hablar sobre cómo el baile, de forma general, entra a jugar un papel fundamental en nuestra vida, ayudándonos a mejorar nuestra condición física y mental. Está demostrado que el baile, ya sea el que sea, haciéndolo, se ponen en función todos los músculos del cuerpo. Es decir, que se trabajan tanto las capacidades físicas, condicionales, coordinativas, como el sistema de habilidades y también traen mucha alegría a quienes lo practican. Estoy desarrollando en la universidad algo, como bien usted lo dijo, aparte de lo que vine a hacer acá, y es simplemente promoviendo un poco la salsa casino en este trabajo continuado de profesores anteriores que ya lo han realizado. En el caso específico estamos trabajando con estudiantes, trabajadores y profesores que están muy interesados y realmente les está gustando. Tuvimos que parar un momentico por lo del coronavirus, pero sabemos que vamos a enfrentar esta batalla, la vamos a terminar lo más rápido posible y vamos a continuar con ese tipo de actividad. Bueno, y el resultado será el mismo. Tranquilidad, buena salud y vas a aprender a bailar salsa casino, que probablemente tú en casa lo has querido hacer, pero no lo has podido hacer. Y hoy el profesor Jorge nos va a mostrar cómo se hace. Así es, vamos a darle una muestra a todos los televidentes de cómo pueden desde su casa aprender a bailar la salsa casino, que es bien sencilla, solamente lo que hay es que dejarse llevar por la música y poner un poquito de empeño. Y ahora que no tenemos muchas cosas que hacer, aparentemente que estamos en la casa, es una muy buena vía para liberar estrés y para pasarla bien en sentido general. En la cámara de Héctor Olivares vamos a observar al profesor explicando los pasos de salsa casino y tú quédate en casa. Recuerda que tu salud depende de ti. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que la salsa casino en sí es una música binaria, música binaria que cuenta cada frase musical de ocho tiempos, del uno al ocho. A ver, los tres primeros tiempos van a llevar los tres primeros pasos con iniciación de una pierna o la otra. El cuarto tiempo constituye una pausa, cinco, seis, siete, los otros tres tiempos que van a realizar. Los otros tres pasos, es decir que serían seis pasos y el tiempo número ocho nuevamente una pausa. Una muestra de esto sería lo siguiente. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Como ustedes pueden ver, estos pasos yo los estoy realizando en el lugar. Ya les digo, no importa en este momento con qué pierna comencemos. Yo comencé con la izquierda, pero no importa. Lo importante es mantener un conteo y cuando terminemos la secuencia de un paso, comenzamos entonces con el otro pie. Porque no podemos hacer dos pasos con el mismo pie seguido. Entonces, para realizar el paso de la salsa casino, debemos entonces mantener una postura adecuada. Piernas al ancho de los hombros, quizás un poco más adentro. Con las rodillas, una pequeña flexión en ellas, tronco elquido, vista al frente y hombros relajados. Vamos a tener en cuenta que cuando nosotros estamos bailando, la máxima del baile es disfrutarlo. Y para eso tenemos que estar relajados, desinhibidos y prestos a pasarla bien. Es lo más importante del baile. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la vez anterior, les estaba explicando los tiempos de la música. Ahora les estoy explicando los pasos. Para unirlo y hacerlo normalmente, vamos a hacerle entonces los tiempos de la música. Voy a contarles y los pasos que ustedes los van a ir viendo y los van a repetir conmigo a partir de este momento. Preparados. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy importante para el baile de casino, apoyar la punta del pie. Es decir, no solo la punta del pie, por supuesto. Se apoya la punta del pie y luego seguimos apoyando el resto del pie. Pero es importante apoyar de primero la punta del pie y desapoyar de último la punta del pie. Este paso lo estamos haciendo en el lugar. También lo podemos hacer hacia adelante con ambos pies y sería de la manera siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En esta ocasión vamos a utilizar dos niveles de posición, delante y centro. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este paso también lo podemos desarrollar con las piernas hacia un lado. Sería lo mismo, el pie izquierdo hacia la izquierda, el pie derecho hacia la derecha y ambos coinciden en el tiempo 3 y en el tiempo 7 en el centro. También podemos realizar estos mismos pasos detrás. Siempre, recuerde, hay que mantener una pequeña flexión de la articulación de las rodillas y no esté completamente extendida la pierna. Preparados en el lugar y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Al frente y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. A los lados y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, y nos vamos hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Muy bien, aquí llegamos ya hasta la posición frontal. Como ven ustedes, este movimiento lo estamos realizando, o todos estos movimientos lo estamos realizando a un plano frontal. Todavía no hay una torsión del cuerpo, no hay un giro, solamente lo estamos haciendo con los pasos básicos, desarrollándolo. En el lugar, al frente, a los lados y atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El entrenamiento deportivo. La gerencia deportiva. Entonces te gusta, la Universidad Deportiva del Sur. Se parte de este proyecto. Visita www.uds.edu.be Especial. Especial. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para ello el entrenamiento de pesas es tu mayor aliado. A las 30 a las 52 ya es tu estilo de vida y no lo dejarás. ¿Sabías que? Gracias por ver el video. Para que puedan hacer actividad física, para que puedan hacer recreación y para que conozcan más de lo que hace el deporte a tu cuerpo, para que dejes el sedentarismo. Y en este momento nos encontramos con Loy Torrella, quien es profesor de la Universidad Deportiva del Sur y es especialista en recreación y deporte para personas especiales, para personas con algún tipo de capacidad, adulto mayor, niños y niñas. Bienvenido a Esencia de Deportes y Tecnología nuevamente, Loy, te tuvimos pero en la radio hablándonos de educación a distancia porque además maneja y coordina el CEIDIS, que es el Centro de Educación a Distancia. Una manera de estudio que tiene la Universidad Deportiva del Sur que te la brinda a ti, atleta, a ti, entrenador. Ustedes, entrando a la página de la Universidad Deportiva del Sur, uds.edu.be, pueden conocer cómo puedes estudiar mientras que te entrenas fuera del país, mientras que te preparas para representar a Venezuela. La Universidad Deportiva del Sur te da esa facilidad, esa forma de estudio para que te profesionalices en el deporte. Loy, cuéntanos con respecto a la recreación. ¿Cómo estando en casa? Yo, mi familia, mis dos hijas, mi esposa, un estrés. Las niñas quieren salir, las niñas quieren jugar, las niñas quieren estar para allá. Yo tengo una adolescente, una adolescente de 12 años, tengo una niña de 2 años que es muy inquieta. Mi esposo y yo somos periodistas, estamos trabajando porque no estamos de vacaciones, seguimos trabajando. Entonces, ¿cómo haríamos nosotros para en un momento específico, un espacio específico, aliviar, aliviar esa manera de uno estar estresado, de estar apretado, que uno se siente preso en la casa, que va de la sala a la cocina, de la cocina al baño? Pero en la forma recreativa. Háblanos de eso. Bueno, muy buenas tardes, Igor. Gracias por la invitación a tu programa. Muy ciertamente, estamos viviendo un momento muy complicado en el país donde el estrés afecta al cuerpo humano, a la mente. Entonces, no solamente a las personas porque están trabajando, no están trabajando, sino que es el encierro. Pero también a los muchachos, a los jóvenes, a los niños, a los mismos adultos mayores. Entonces, gracias por esto porque la recreación es una manera que la persona piensa que es solamente jugar, es solamente divertirse, es reírse. No, también tiene su beneficio, no solamente corporal, sino mental. Y ayuda a todos. Incluso, para las personas que son sedentarias o que no les gusta una rutina de trabajo, una rutina de ejercicio, pueden ayudarlos para tener una mejor calidad de vida en esta parte. Y justamente en este momento que estamos en una cuarentena, que no podemos salir de nuestra casa, junto con los muchachos, donde los muchachos se aburren, que no quieren ser nada. Y buscar la manera de que ellos busquen la recreación de una manera divertida y sanamente. Como nosotros, los padres que estamos allá en casa, los que están allá en casa viéndonos, que tienen esta misma condición. Y sin embargo, ellos mismos, los papás, las mamás, ellos mismos pueden recrearse estando en casa. ¿Qué recomendación le darías tú para que liberen ese estrés que tienen allí? Una de mis recomendaciones son para eliminar ese estrés de la cuarentena y del crucero que tenemos en la casa. Digo crucero porque cruzamos la cocina, el baño, el cuarto, el cuarto de ahí, entonces es un crucero. Son actividades muy sencillas, que se pueden hacer simplemente con las manos, simplemente con los pies, sentados, acostados y en grupo, que es muy importante. El padre le enseña a la niña, él le enseña a la madre e inclusive de ahí salen otros juegos que pueden ayudarnos a nosotros y hay una diversión, hay una alegría. Y pasa un momento agradable y pasa el tiempo y sin darse cuenta, ya pasó el día y está en una unión, que es muy importante, la unión familiar. Porque tenemos que unirnos más en esto. Y es importante lo que dijiste, que las personas que viven con sedentarismo, que son sedentarias, personas que no les gusta una rutina de ejercicio, que no les gusta una rutina, no practican ninguna actividad física, están solos en la casa. ¿Cómo beneficiaría a esas personas realizar estas jornadas de recreación? Porque se benefician no solamente corporalmente, sino mental, que es muy importante. Tenemos que buscar la manera de buscar la ayuda en la parte mental, porque de ahí surgen muchas enfermedades, que a lo mejor son enfermedades crónicas no transmisibles. Una de ellas es la enfermedad del Alzheimer. Hoy nos vas a mostrar algunos ejercicios recreativos, algunas actividades recreativas que se pueden realizar en el hogar con nuestros hijos, los familiares que están en el hogar. ¿Qué necesitan? ¿Necesitan algo específico? ¿Necesitan algo sofisticado para realizar este tipo de actividades? No, Igor, realmente no necesitamos nada. Solamente la voluntad y las ganas, que es lo más importante que necesitamos para hacer este tipo de ejercicio. Bueno, vamos a mostrarle a todas las personas que nos están viendo que realmente no necesitamos de adquirir elementos costosos para realizar eso. ¿Con qué vamos a hacer los ejercicios que vas a mostrar hoy? Simplemente con las manos, algo muy sencillo. Con las manos solamente podemos llegar y ponemos este dedo arriba, y en la segunda mano ponemos este dedo arriba. Y simplemente lo que tenemos que hacer es un cambio. Simplemente. Algo muy sencillo. Si queremos hacer otro ejercicio ponemos esta mano así, y al otro le levantamos el pulgar, y simplemente hacemos un cambio. Fíjense que es algo muy sencillo. Si queremos algo un poco más difícil, vamos a agarrarlo en la nariz, y con la otra mano lo agarramos a la oreja, y simplemente hacemos un cambio. Un cambio. Simplemente. Fíjense. Y si lo queremos hacer un poco más difícil, aplaudimos. Fíjense, me equivoqué. Pero podemos acudir y seguimos. Es intentándolo, siempre intentándolo. No decaer, sino intentándolo siempre. Sí, y el crecimiento intelectual, el crecimiento de agilidad mental que es necesario e importante para la dominación, de la angustia, del estrés, del estrés que causa eso, estar en casa, estar sin poder hacer la cotidianidad, porque los seres humanos somos animales cotidianos, de costumbre. Y esta enfermedad, esta pandemia, nos rompió la rutina, aunque tenemos una nueva rutina, que es estar en casa. Pero para estar en casa, debemos aprender estas actividades que él hoy nos seguirá mostrando. Igor, ¿te puedo hacer una actividad que la hagas tú? Adelante, adelante. ¿Cómo no? Siéntate, por favor, en la silla. ¿Me permites el micrófono? Claro que sí. Simplemente algo muy sencillo, para que vea la gente en la cámara, para que vea. Levanta tu mano derecha, al frente, y escribe con un dedo, como si fuera un lápiz, tu primer nombre. Ahora tu pierna izquierda. Ahora vamos a hacer un poco más difícil, Igor. Levanta tus dos manos y tus dos pies y haz tu ejercicio. Un poco difícil. Un poco nada más. Un poquito difícil y el estómago está generando un besito. Exactamente. Arriba, Igor. Párate, por favor. Solamente yo quiero saber, ¿qué sentiste? Bueno, yo soy zurdo. La primera parte estuvo un poco complicada, porque dominó poco con la derecha, por lo menos la parte de la escritura. Cuando lo hice con los cuatro miembros, fue muchísimo más complicado. Hubo un momento en que no tenía casi coordinación de escribir el nombre con la izquierda hacia un lado y con la derecha hacia otro. Pero, además, sentí presión en el abdomen. Sentí cómo tenía una presión fuerte en el abdomen cuando tenía las piernas levantadas. Porque simplemente, Igor, sin darte cuenta, te hice un ejercicio donde hiciste abdominales. Y eso es lo que buscamos. Fíjense en un ejercicio tan sencillo, tan fácil, donde se mejora la coordinación. Te reíste un poco, tuviste alegría e hiciste abdominales, donde mucha gente que son sedentarias, que no tienen una rutina, hacen ese ejercicio y están fortaleciendo su estómago o sus músculos de los abdominales. Bueno, Eloy, muchísimas gracias por participar en Esencia Deportes y Tecnología, por llevarle a las personas este tipo de recomendaciones, este tipo de fortaleza para que estén allí en su hogar. La Universidad Deportiva del Sur siempre presente y pendiente en cumplir con el coronavirus. Recuerden que el coronavirus no es un juego. El coronavirus realmente está haciendo estrago. Y si nosotros cumplimos con las condiciones y con las normas exigidas por la OMS y por el gobierno revolucionario de Venezuela, el coronavirus no llegará a nosotros porque sabremos atacar. Esencia Deportes y Tecnología llegó a su final. Yo soy Igor Aranzazio y nos vemos en una próxima Esencia Deportes y Tecnología, el programa de la Universidad Deportiva del Sur. Hasta la próxima. Comité Olímpico Venezolano. Radio Olímpica. Universidad Deportiva del Sur. Arañego Producciones. Presentaron Esencia Deporte y Tecnología. Mitadolododododododododododododododoododod. Desde el eseамиinero alaura alaura alaja alaura 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 alaura. re &re La Septuera Gracias por ver el video.